bienvenidos a un día más aquí al canal de jr mirad lo que tenemos en pantalla imágenes espectaculares de todo padre damián todo un nuevo edificio toda la zona de la torre a y de la torre de entre la torre a y la torre de hoy es día de partido pero se pueden divisar muchísimas cosas muchísimas cosas una de ellas mirad cómo están colocando ferralla aquí encima del parking en esta zona donde han estado incorporando estos días bastantes días han estado incorporando ahí esos paneles de encofrado está hormigolando colocando nuevas armaduras para colocar y hacer esos pilares en su interior el interior del parking justo sus aledaños ahí vemos zonas nuevas hay muchos muchos materiales ahora mismo es día de partido pero ahí vemos todos los materiales que van quitando de las partes superiores todas las piezas amarillas las piezas provisionales que se utilizan para soportar piezas e incluso para apoyar por ejemplo estas y aquí lo tenemos como bien tapado día de partido como digo toda esta zona de aquí también donde tienes ahora mismo acopiadas plataformas nuevo material también para el interior de las obras ayer los material acopiado todo esto es un hervidero de piezas bonitadoras los gases propios para poder trabajar para poder soldar esa zona de tela asfáltica que vimos hace bastante tiempo las últimas veces que veíamos que subíamos aquí al campanario y que veíamos cómo iban incorporando esa última capa de tela asfáltica y que parece que todo sigue prácticamente igual en esta zona y es que madre mía ha pasado tanto tiempo desde que hemos no hemos podido subir aquí que es que estoy emocionado me apetece llorar las escaleras hechas para toda la placita está de sagrados corazones y me acuerdo que me acuerdo como esa zona de aquí no llegaba ni siquiera a cota cero y veíamos un pedazo boquete hay un pedazo de agujero en toda esta zona de aquí y ahora mirad cómo está como hemos progresado brutal 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 más chapa más chapa para que para donde para todos los niveles que hagan falta en la zona del nuevo edificio vemos ahí caballetes vemos vigas también esos travesaños los más cercanos o sea esto esto que puede ser porque lo llevo viendo unos cuantos días desde padre damián desde el suelo y es que eso parece como un acople para el interior del nuevo bernabéu del bernabéu ahora mismo provisional y aquí lo vemos por aquí me imagino que pasarán gente importante los jugadores hasta incluso y eso sea todo provisional como una especie de pasillo nuevo para eso lo que va a ser el tema de las obras para que no ingordien para que no molesten ahora mismo están aquí los jugadores los autobuses de ambos equipos del manchester city y del real madrid ya en los aledaños ya han llegado los jugadores y seguimos seguimos vamos a visionar con este pedazo de zoom toda esta zona de aquí hasta incluso la parte más alta del nuevo edificio ahí lo tenemos donde tenemos muchas plataformas tenemos muchas plataformas tanto de tijera como de oruga hay a nuestra izquierda esas partes del nuevo edificio internas que vemos como esas conexiones van a tener más más y más piezas más pilares hacia arriba ahí vemos estas de aquí ahí lo tenemos gracias jr más plataforma de tijera algún que otro generador grupo electrógeno también para favorecer esa electricidad en la zona más 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 plataformas y tenemos lleno a esto de puntales toda esta zona de aquí lleno de puntales esas nuevas piezas esas nuevas tancas incorporadas en esta zona más norte del santiago bernabéu y aquí lo tenemos así quedaría quedarían unas tres tancas más o menos para que ya se besen unas tres el otro día gracias a jesús y yo vimos ese ese gran croquis en el samsung como vimos que hacía más o menos con la separación de una y otra las que tenemos ya instaladas las hicimos con las nuevas que van a ir a esa zona pero de momento no vemos más tancas por la zona o al menos si alguien lo ha visto en el vídeo que me lo diga que me deje en los comentarios porque yo me lo he pasado aquí 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 más tonas donde podamos ver más cosillas donde no podamos ver normalmente y ahí lo tenemos como ya hormigonado desde hace tiempo esa planta más baja del nuevo edificio ahí lo tenemos ahí lo tenemos todo bien hormigonado todo lleno de acopio de materiales imagino que se estábamos subiendo plantas todo bien protegido bien asegurado con esas vallas provisionales y muchas gracias jr muchas gracias si os está gustando el vídeo dejando un like suscríbete al canal activa la campanita que más que más que más más subimos más plantas más tú mucho más tú más plataforma de tijera zonas todavía hay que impregnar esa ese elemento intuministente el tema de los fuegos para el tema del calor eso que van echando poco a poco desde el interior este hacia el exterior esto no quiero que salga en el vídeo pero tapas los oídos aquí ya vemos que está todo hormigonado imágenes exclusivas gracias a la iglesia de sagrados corazones no tenemos mucho tiempo así que esto es lo que he podido grabar así que muchas gracias dejadme un like si os ha gustado el vídeo suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid por cierto tenemos un vídeo espectacular de la llegada del bus que tenéis aquí en el canal por si lo queréis ver así que lo he dicho muchas gracias y a la madrid chau 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 y ya finalizando el vídeo aquí desde el interior estamos ya en el interior de santiago bernabéu ahí vemos como falta esa última riostra en esta perspectiva aquí lo vemos que es la torre de continuamos viendo divisando desde la parte más inferior de la cubierta oeste esta es la cubierta oeste vemos como ya está incorporada la segunda capa ya lo sabéis gracias a los vídeos de jr este chavalito que está grabando ahora mismo este vídeo y aquí la vemos esa esquina ahora mismo de la torre c donde ya sabemos que están incorporadas las riostras también continuamos continuamos viendo ahí lo vemos cubierta norte tenemos la segunda capa también ya incorporada y tenemos ya está cubierta este con la esquina de la torre de donde ahí vemos ahí vemos esas cuatro riostras con esa última ya finalizando terminando esta esquina y toda la parte del skyboard aquí lo tenemos donde siguen poniendo tubulares rojas nuevas piezas y vemos cómo va creciendo en densidad esta pedazo de estructura donde habrá un pedazo de bar para la gente más interesada que pueda ver el partido desde esta zona una buena idea del arquitecto y de don florentino pérez aquí tenemos esas nuevas piezas aquí le tenemos esta es la nueva pieza mirad ahora mismo lo poco que queda para unirse para besarse con esa esas tancas intermedias aquí lo tenemos esa es la nueva pieza que llevamos el otro día el directo y aquí vemos como esas uniones entre ellas esos andamios colocados y en la parte sur igual apenas queda poquito ya para que se besen unas tres tancas más o menos es que ahora mismo esa prensa esa zona de prensa que está aquí justo en el medio es la que nos impide ahora mismo visualizar lo que queda justamente entre ellas para que se besen pero aquí lo vemos queda poquito ya me da a mí que en estas dos semanas podemos ver ya bastantes avances a lo que esta nueva ampliación se refiere y al igual la zona de esa esquina de la torre a donde han comenzado primero a colocar la zona del skyboard y luego empezarán ya a colocar esas tubulares así que nada ahora mismo me despido ya del vídeo del interior y de esas pedazos de alturas desde el campanario espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme un like suscribiros al canal para seguir los avances del real madrid y de las obras y nos vemos muy pronto partidazo real madrid city